Todo cuanto el ojo abarca está muerto No hay amor, ni un pájaro nos alegra Los robles desnudos nos dan temor Soldados del pantano, las palas en la mano Soldados del pantano, las palas en la mano Nos vigila la guardia dura, ¿quién podría escapar? Huir es la muerte segura, si disparan es para matar Soldados del pantano, las palas en la mano Soldados del pantano, las palas en la mano De nada nos sirven los lamentos El invierno pronto pasará Llegará el día que gritemos contentos Por fin la patria nuestra será Ya no habrá más soldados sufriendo en el pantano Ya no, ya no, ya no habrá más soldados sufriendo en el pantano Ya no, ya no, ya no Gracias por ver el video